Me da gusto que ahora si lo reconozcas Que en tu vida yo no fui tan poca cosa Yo sabía que te darías la arrepentida de tu vida Donde dejaste tu disfraz de vale madre Pierdes el tiempo que flojera perdonarte No te ofendas pero tu boca ya se me hace poca cosa Vas a ver lo que se siente estar del lado que pierde Y no poder olvidarme ni con el trago más fuerte Vas a conocer el frío desde enero hasta diciembre Y no hay ni pa' donde hacerse Vas a ver lo que se siente llorar y que se den cuenta Cada que limpies tu llanto sabrán que de mi te acuerdas Ya verás que no es tan fácil olvidar sin que te duela Lo digo por experiencia Y sigue dando la fuerza del río con sus compañeros Vas a ver lo que se siente estar del lado que pierde Y no poder olvidarme ni con el trago más fuerte Vas a conocer el frío desde enero hasta diciembre Y no hay ni pa' donde hacerse Vas a ver lo que se siente llorar y que se den cuenta Cada que limpies tu llanto sabrán que de mi te acuerdas Ya verás que no es tan fácil olvidar sin que te duela Lo digo por experiencia Ya verás que no es tan fácil olvidarme ni con el trago más fuerte ے óptimo CC por Antarctica Films Argentina